Muy buenas muchachada, ¿cómo estáis? Seguimos en NBA 2K18 y hoy os traigo un vídeo de esos que me gustan mucho de hacer como son los tutoriales 2.0. Viendo la experiencia del año pasado, voy a hacer mínimo 5 tutoriales de este tipo. Este primero estará centrado en los movimientos y fundamentos más básicos de hacer en el juego. El siguiente vídeo será un tutorial centrado en movimientos en el poste. El tercer tutorial será el de dribbling. El cuarto tutorial estará enfocado en los pases y el último será exclusivo para hablar de la defensa. Como veis, voy a dedicar un vídeo a cada aspecto del juego y en este primer vídeo, que va a estar muy dirigido a la gente que empieza con un NBA 2K, también servirá de apoyo a gente que conoce la saga porque hay aspectos nuevos a conocer y seguro que alguna cosa que otra os pillará por sorpresa. Antes de empezar a enseñaros los movimientos, quiero hablaros de la información que aparece en pantalla de una forma bastante sutil este año. Fijaros que aparece un círculo con 4 marcas blancas. ¿Qué significa esto? Pues nos revelan las zonas calientes, frías y neutras del jugador que lleva la pelota. Fijaros, pulsamos el botón táctil que en esta temporada lo han cambiado, lo han puesto aquí, pulsamos aquí y vemos que aparecen las zonas de colores y vamos a ponernos encima de una zona caliente, por ejemplo en esta. La zona caliente representa que los tiros que hagamos en dichas zonas tendrán más probabilidades de que sean canasta que en otra zona de otro color. Bien, pues al quitar este gráfico, fijaros que las cuatro marcas blancas cambian a color rojo. Eso significa que nuestro jugador está en una zona caliente. Sin embargo, si esas cuatro marcas están en azul, como aquí en este caso que estamos en una zona fría, por lo que significará que nuestro jugador al encontrarse una zona fría, los tiros tendrán bastante menos opciones de entrar a canasta. Si las marcas están en blanco, significa que es una zona neutra, por ejemplo esta, porque aquí los tiros ni nos beneficiarán ni nos perjudicarán como pueden ser la zona caliente o la zona fría. Ahí debajo del círculo, en este caso, no aparece una barra que cuando estás en los entrenamientos, esta barra no aparece, pero sí aparece durante los partidos, y esa barra representa la resistencia al jugador, donde obviamente, cuanto menos rellena esté esta barra, nuestro jugador se encontrará más cansado y será menos efectivo en la pista. Una vez explicado todo esto, voy a pasar a empezar a mostraros los movimientos más básicos y comenzamos con algo importantísimo que es el tiro. Este año la barra de tiro la han cambiado, y aunque me esté costando habituarme a ella, parece que tiene mejor tacto que el año pasado. Además, se puede configurar el color de dicha barra en este menú. Fijaros, vamos aquí a las opciones y damos a configuración y aquí en el color del indicador de tiro podemos cambiar el color. Yo lo tengo puesto en azul porque la verdad que me va bastante bien, es el color que mejor distingo de todos los que hay aquí, sobre todo cuando estoy en mi pista. Y fijaros que obviamente la barra esa es una cosa que es bastante personal, el color. Yo en este caso la he elegido porque soy capaz de distinguirla bastante mejor que otro tipo de colores, así que en realidad todo va a depender como siempre de vuestros gustos y del color que mejor os venga para que podáis verlo en una situación a lo mejor con una pista, porque claro, si os encontráis a lo mejor alguna pista de estas que tiene unos colores que coinciden con vuestra barra, pues lo vais a pasar mal y vais a poder cambiar el color de la barra por si acaso. Este cambio del que hemos estado hablando antes provoca que la barra de tiro del año pasado no exista, que como sabréis los que jugasteis el año pasado se hacía más pequeña o más grande según la pericia de nuestro jugador en cada zona del campo, por lo que esa ayuda se pierde y tendréis que conocer en profundidad a vuestros jugadores para elegir mejor los tiros. Ahora sí, dejo ya la parte teórica y vamos con el tiro, que se puede hacer de dos formas, una con el cuadrado, aquí pulsamos el botón cuadrado que es la forma clásica de tirar básicamente y otra obviamente que se puede hacer con el stick, hacemos con el stick derecho y podemos tirar a canasta. Cuando tiramos a canasta el objetivo obviamente es rellenar la barra lo máximo posible y si lo conseguimos a la perfección la barra se pondrá en verde como habéis visto hasta hace poquito que he tirado algún tiro a canasta y ha salido en verde, ¿vale? Obviamente al llegar al verde significa que el tiro va a entrar con un 100% de probabilidades, tirar con el cuadrado es lo más normal obviamente, pero si aprendís a tirar con el stick, como pasó el año pasado, hay una ligera ventaja ya que es más probable hacer perdes tirando con el stick que con el cuadrado, pero aún así no es algo determinante de cara a los partidos, todo depende de la forma en la que os encontréis más cómodos, un poco parecido a lo del color de la barra por así decirlo, fijaros ahí con el stick derecho, ahora no porque esto es una bandeja, vamos a volver y con el stick da la sensación algunas veces de que va bastante mejor, ¿vale? Además este año si tenéis activada la función de vibración en el mando, cuando estéis realizando cualquier lanzamiento, ya sea una bandeja, un tiro libre o triple o un tiro en suspensión, el mando vibrará un poco para decirnos que es el momento ideal para soltar la pelota, lo que nos debería asegurar un pocentaje de acierto más alto, ¿vale? Es una ayudita que viene bien, así que si encontráis el tacto ideal, pues puede estar muy bien, sobre todo en los partidos offline, porque en online como haya un poquito de lag, obviamente a lo mejor os puede despistar un poquito y siempre vamos a tener que intentar coger la referencia visual antes que la física con la vibración, ¿vale? Este es el tiro normal, por lo que ya habéis visto que parece un poquito más complejo de lo que parecía a primeras, y ahora os voy a enseñar a tirar a tabla, ¿vale? A tirar a tabla es bastante sencillo porque hay que utilizar el stick derecho y tenemos que pulsarlo hacia delante, ¿vale? Fijaros que tiramos hacia delante el stick y nuestro jugador va a tirar a tablero, ¿vale? Fijaros aquí, lo volvemos a ver una vez más, ahí está, tiramos a tablero y otro ejemplo más para que lo podáis ver, perfecto, ¿vale? No sé si también se nota la vibración incluso en el momento en el que voy a tirar, que vibra un poquito el mando, ¿vale? Pero bueno, este básicamente sería el tiro a tablero, ¿vale? Que solamente se puede hacer de esta forma, una vez más, stick derecho hacia delante y ahora no, porque esto es una bandeja, stick derecho hacia delante y va a tirar a tablero. Esto también va a depender obviamente de la tendencia, de una tendencia que tienen los jugadores, que es la tendencia de tiros a tabla, ¿vale? Cuanto mayor sea esa tendencia, más probabilidades podrá meter el canasta el jugador que tengamos, ¿vale? Así que hay veces que es incluso que dependiendo del jugador sea más factible tirar a tablero que tirar a canasta, ¿vale? Propiamente al aro. Bueno, vamos con las bandejas, obviamente que las bandejas se hacen de una forma muy sencilla, que es sin correr, yendo hacia canasta mantenemos el botón cuadrado, ¿vale? En este caso sería a lo mejor mantener el cuadrado, o lo podemos hacer con el stick derecho que mantenemos hacia adelante y hace la bandeja, ¿vale? Dos formas sencillas, una vez más, vamos andando hacia canasta, mantenemos el botón cuadrado, ¿vale? Y con el stick derecho también lo hacemos, ¿vale? También el mando vibra en esta situación, por lo que viene bien a la hora de que tengamos que hacer la bandeja de una forma perfecta y podamos tener más probabilidades de meterla, ¿vale? Una vez más, con el stick derecho y ahí estamos. Esa es la bandeja normal y vamos a hacer la bomba, ¿vale? Para la bomba tenemos que ir andando una vez más hacia canasta y cuando lleguemos a la altura del tiro libre o un poquito más hacia adelante tenemos que pulsar el stick derecho hacia abajo, ¿vale? Al lado contrario de donde está la canasta. En este caso vamos hacia adelante, pulsamos hacia atrás y ¿veis? Hace la animación de la bomba, ¿vale? Bastante sencillito, una vez más. Es un movimiento que obviamente viene muy bien con jugadores, con los bases sobre todo los que tengan la insignia de lanzabombas porque es un tiro que evita a muchísimos rivales y creo que este año además funciona bastante bien. Eso no era una bomba, eso era un Eurostep que vamos a enseñaros ahora después el Eurostep y eso es una bandeja, ¿vale? Vamos a volver a hacerla una vez más, fijaros, ahí está, y otra vez más para que lo tengamos, ahí está, perfecto, ¿vale? Esa es la bomba, ¿vale? Vamos a hacer el movimiento a aro pasado y aquí vamos a, os voy a explicar una cosa muy brevemente porque el año pasado ya os conté que al aro pasado se hacía de dos formas, pero todo depende de cómo tengamos la configuración del mando, ¿vale? Si tenemos la orientación del mando relativa a la cámara, ¿vale? Yo siempre lo coloco en absoluto, pero si lo tenemos relativo a la cámara tenemos que ir dirección a canasta y el stick derecho tenemos que apuntar hacia la línea de fondo, ¿vale? Fijaros, apuntamos línea de fondo y hace la bandeja a aro pasado. Una vez más y tenemos que ir dirección a canasta y el stick derecho hacia el fondo, ¿vale? hacia la línea de fondo, lo voy a hacer una vez más y fijaros, hace el aro pasado, ¿vale? Sin embargo, si cambiamos la orientación del stick y la colocamos en absoluto, el stick derecho lo tendremos que mover en la dirección contraria a la que vayamos a la canasta, es decir, si yo voy a ir hacia la izquierda en este caso, el stick derecho tengo que dirigirle hacia la derecha, ¿vale? Fijaros, ahí estamos, ¿veis? Ahora mismo tengo que ir con el stick izquierdo hacia la derecha y con el stick derecho tendré que moverlo hacia la izquierda, ¿vale? Fijaros y hacemos la bandeja a aro pasado, ¿vale? Una vez más y ahí está, tenéis la bandeja a aro pasado. Como veis, todo depende de las funciones del joystick, yo lo tengo siempre puesto en absoluto porque a la hora de hacer los driblings está, creo que es bastante más efectivo. Ya llegaremos a eso, a una explicación un poquito más detallada del tema de, del tema de, de la orientación de los joysticks, pero bueno, ya habéis visto cómo se puede hacer la bandeja a aro pasado, tanto si tenéis la configuración de relativo a la cámara o de absoluto, ¿vale? Bien, pues ahora vamos con la bandeja de Eurostep, que la bandeja en Eurostep se puede hacer de dos formas, ¿vale? Una, que es hacerlo pulsando dos veces el cuadrado, fijaros, vamos hacia ganasta y bueno, en este caso ha hecho una bandeja, una bandeja de cuna, que esa la vamos a ver posteriormente y en este caso ahí está una bandeja de Eurostep o también la podemos hacer con el stick derecho, ¿vale? Con el stick derecho lo tendríamos que hacer si tenemos, tenemos que tener en cuenta dónde está el balón ahora mismo, está en la mano derecha, así que tendríamos que dirigirnos a ganasta y el stick derecho pulsarlo hacia la izquierda, ¿vale? Fijaros, vamos a ganasta y ahí está. Es mucho más sencillo a mi modo de ver porque controlas qué acción quieres hacer con el stick derecho, ¿vale? Ya que con el doble pulsar dos veces al cuadrado no me termina de convencer mucho y esto me parece bastante más preciso. Fijaros, ahí veis, con el Eurostep, haciéndolo con el stick derecho, es muy sencillo. Si tenemos la mano, el balón en la mano izquierda, tendremos que dirigirnos hacia canasta hacia adelante y el stick derecho tendremos que tirar hacia la derecha, ¿vale? En este caso, veis, hace el Eurostep y para adentro. Una vez más, lo voy a hacer con el stick, que ya os digo que es para mí es mejor. Mano derecha y tenemos que mover el stick izquierdo, el derecho, perdón, hacia la izquierda y en este caso tenemos el balón botando en la mano izquierda. Hay que girar, hay que tocar el stick derecho hacia la derecha, ¿vale? Fijaros, ahí está. El Eurostep por ahí y que ya os lo he enseñado de una forma que no quería, pero también forma parte del tema de las bandejas, la bandeja de cuna, ¿vale? Que se hace básicamente igual que el Eurostep, pero en la misma dirección, el stick derecho en la misma dirección donde está la pelota, ¿vale? Si para el Eurostep había que hacerlo en el lado contrario, es decir, si yo tengo ahora mismo el balón botando en la mano izquierda, ¿vale? En la mano izquierda, el Eurostep se hace tocando el stick derecho hacia la derecha. En este caso, habría que hacerlo con el stick derecho hacia la izquierda, que es donde está el balón botando, ¿vale? Eso sería la bandeja de cuna, ¿vale? Lo tenemos ahora en la mano derecha, vamos hacia adelante, stick derecho hacia la derecha, ¿vale? Dos veces más para que lo veáis. Ahora lo tengo en la mano izquierda, stick derecho hacia la izquierda, ¿vale? Bandeja en cuna, además de Rousan que tiene unas animaciones bastante chulas para hacer las bandejas. Y mano derecha, stick derecho hacia la derecha, ¿vale? Esa sería la bandeja en cuna y ya habéis visto también cómo se hace el Eurostep, que yo creo que es la... entre hacerlo con el cuadrado y el stick, en este caso yo sí que me decanto claramente por el stick porque controlo qué acción quiero hacer. Si pretendo hacer un Eurostep o una bandeja en cuna porque con el doble pulsado veces el cuadrado a mí no me termina de convencer mucho, por eso. Así que bueno, también la elección es vuestra. Bien, ahora vamos con una cosa que le gusta a todo el mundo que son los mates, ¿vale? El mate a dos manos o el mate a una mano dominante. Aquí sí que vamos a necesitar dar al botón R2, que el botón R2 sirve para correr, obviamente, que es algo bastante sencillo y muy básico, que para eso este es el tutorial de los movimientos básicos. Y tenemos que ir en dirección hacia canasta y podemos hacer el mate, obviamente, de dos formas. Manteniendo el botón cuadrado, ¿vale? Hacemos el mate y que me den el balón y podemos hacer el mate con el stick derecho pulsando hacia adelante, ¿vale? Fijaros, hace el mate, es muy sencillo de hacer. Podemos hacer el mate dominante con la mano dominante, que en este caso es la mano derecha de Rawsan, y sería ir en dirección a canasta y el stick derecho junto con el R2 manteniendo el stick derecho hacia la derecha, ¿vale? Fijaros, en este caso, mano dominante, la mano derecha y si queremos hacerlo con la mano izquierda, que en este caso no sería la mano dominante, podemos, igual, dirección, tenemos que movernos hacia canasta, botón R2 y el stick derecho hacia la izquierda. ¿Veis? El mate es bastante más flojete, no llega con tanta fuerza que si fuera con la mano derecha, así que, bueno, eso está bien por si queréis tener a hacer algún mate para vacilar un poquito también, pero que no está nada mal. Y el mate espectacular se hace yendo hacia canasta con el botón R2 y el stick derecho pulsándolo hacia atrás, ¿vale? Fijaros, stick derecho hacia atrás y hace el mate espectacular, que en este caso puede, aunque lo haya hecho solamente con una mano, os aseguro que es el mate espectacular. Una vez más, ahí está, hacemos el mate espectacular. Resumiendo, si vamos hacia canasta podemos hacer el mate sencillo con el cuadrado, ¿vale? Mate dominante, en este caso con la mano derecha que es de Rousan con el stick derecho, manteniéndolo hacia la derecha junto con el R2. Mate con la mano mala, en este caso con la izquierda, stick derecho hacia la izquierda pulsando el R2. Y mate espectacular, que es yendo hacia canasta, y el stick derecho hacia atrás, ¿vale? Ahí sí que ha hecho un mate espectacular de narices además, ¿vale? Bien, ya hemos acabado con la sección de mates y ahora vamos con la finta de tiro, que la finta de tiro es un movimiento muy sencillo de realizar. Simplemente pulsar un golpecito al cuadrado, ¿vale? En este caso pulsamos unas cuantas veces para que podáis ver cómo se hace fácil, ¿vale? Simplemente un ligero toque, ¿vale? Y ya tendríamos la finta de tiro, ¿vale? También lo podemos hacer con el stick derecho, que sería mantenerlo un poquito, un poquito para que haga esa finta, ¿vale? Yo prefiero hacerlo con el cuadrado porque con el cuadrado es mucho más fácil de hacer, es simplemente un toquecito. Y con el stick derecho, algunas veces si presionamos un poquitín más de la cuenta, como es bastante sensible el stick derecho, nos puede salir el tiro. Entonces yo prefiero muchas veces hacerlo con el cuadrado porque creo que es mucho más sencillo fintar con el cuadrado que con el stick en este caso, ¿vale? Fijaros, ahí está. En este caso, no, espera, ahí hay un poquito, eso es, ¿vale? Eso es algo bastante sencillo de hacer, la finta de tiro. Y, bueno, también tenía que contaros una cosa con el tema del tiro, hablando ahora de las fintas que me viene bastante al pego, es que cuando tiramos con el stick derecho, no sé si os habréis fijado que también pasa como el año pasado, que si tiramos a canasta en una dirección con el stick derecho en una dirección u otra, el balón va a salir con un efecto distinto, ¿vale? Si tiro a canasta pulsando el stick derecho hacia la izquierda, fijaros que la pelota va a salir con un efecto hacia la izquierda, ¿vale? Voy a volver a repetirlo una vez más, fijaros, sale con un efecto hacia la izquierda, y si lo pulsamos, por ejemplo, el stick derecho hacia la derecha, obviamente va a salir con un efecto hacia la derecha, ¿vale? Estos tiros, obviamente, tenéis que tener cuidado porque hay veces que cuando tiráis a canasta con un efecto de estos, la pelota puede ir a parar al aro y la pelota no entra, entonces es mucho más sencilla a lo mejor, que no os compliqueis la vida, tiréis con el cuadrado y ya está, ¿vale? También podéis tirar con el stick derecho pulsándolo hacia detrás, ¿vale? Y cuando hacemos eso, la pelota va a tener un efecto como parece que parece un poquitín más lento, pero funciona bastante bien sobre todo cuando tiramos de cerca, ¿vale? Porque es un efecto que cuando toca el aro tiene más tendencia a entrar, porque es un efecto que va de abajo arriba que si tiramos con el cuadrado, ¿vale? Aunque también os puede pasar que si tiráis con el stick derecho pulsándolo hacia atrás en el triple, os podéis quedar cortos porque no es el tiro más idóneo, ¿vale? Sobre todo si tiráis, por ejemplo, con The Rousan, ¿vale? Pero bueno, estos son propiedades del stick derecho que, obviamente, si lo sabéis controlar, pues es muchísimo mejor y puede serviros de más utilidad, pero una vez más, si no os queréis complicar la vida, lo podéis hacer simplemente con el cuadrado y ya no os complicáis nada y con el stick derecho ya sabéis que incluso aparte de tener ese pequeño plus, tenéis esos ligeros efectos para darle a la pelota si queréis fardar un poquito también para darle un efecto a vuestros tiros, ¿vale? Bien, vamos a ir ahora con los últimos movimientos que son la batida en salto, que la batida en salto es bastante sencilla de hacer. Mientras tenemos el balón botando, tenemos que pulsar el cuadrado ligeramente y con el stick izquierdo moverlo en la dirección a la que nos queramos mover, ¿vale? En este caso vamos a hacerlo sencillo. Tengo el balón en la mano derecha, pulso el cuadrado y rápidamente voy hacia la derecha, ¿vale? Fijaros, hace un paso... Hace esto una batida de salto, perdón, y sirve para crearnos espacio, que es un movimiento que está muy bien. Fijaros, una vez más, mano izquierda, en este caso, pulso simplemente un poquito el cuadrado y rápidamente con el stick izquierdo ya estoy moviendo al jugador, ¿vale? También lo podemos hacer hacia atrás, es decir, si queremos estar aquí cerca del triple y no la queremos jugar, podemos pulsar simplemente un toquecito con el cuadrado y hacia atrás y veis que el jugador se sale y podemos tirar el triple en este caso, ¿vale? A lo mejor si queremos buscar un triple desde la esquina podemos hacer lo mismo, es decir, pulsamos simplemente el cuadrado un toquecito y hacia atrás y en este caso tendríamos el triple, ¿vale? Con The Rouser obviamente es bastante más complicado porque no es su especialidad pero con jugadores buenos sí que lo podemos hacer y podemos meter bastantes canastas, ¿vale? Fijaros, una vez más, para hacer la batida, un toquecito al cuadrado y si queremos ir hacia atrás, por ejemplo, vamos hacia la derecha, ahí estamos, sí señor, y ahí está, ¿vale? Esa sería la batida en salto, lo voy a hacer una vez más, fijaros, en esta dirección que es la dirección a la que está botando la pelota o lo podemos hacer en dirección contraria, ¿vale? Toquecito y ahí estamos, bueno, en el último momento me ha cambiado la pelota, a ver, mano izquierda y ahí estamos, hacia la derecha, perfecto, ¿vale? Esa sería la batida en salto, el tiro en giro que este año ha sufrido una ligera modificación a la hora de hacerlo hay que mantener el botón R2 pulsado y golpear dos veces al cuadrado, ¿vale? Fijaros que el año pasado simplemente se hacía con pulsar dos veces al cuadrado estando en estático y ahora hay que mantener el R2, estar quieto, obviamente, y pulsar dos veces el cuadrado, ¿vale? Para poder hacer el tiro en giro que este movimiento, sobre todo con jugadores que tienen la habilidad de tiros difíciles pues os va a venir muy bien porque es un tiro que se defiende de una forma bastante complicada sobre todo los que tienen una niña, sobre todo los jugadores que tienen buenas animaciones y si tienen las insignias de tiros difíciles pues ya no digo más de que es un movimiento que está muy chetado como también pasa con el euro step, por ejemplo, ¿vale? Una vez más pulsamos el botón R2, ¿vale? y dos veces al cuadrado y tenemos el tiro en giro, ¿vale? También podemos hacer el cambio de tiro en el aire que sería básicamente un rectificado podemos ir dirección a canasta y a la hora de hacer una bandeja pulsamos otra vez el cuadrado, que en este caso no me ha salido y podemos hacerlo ahora sí fijaros, pulsamos un par de veces el cuadrado si queréis ir a asegurar y hace esa animación de rectificado que obviamente si el jugador no tiene la habilidad acróbata pues le va a costar bastante más meter ese tipo de canasta, ¿vale? fijaros que con TheRawson ahora mismo no estoy metiendo ninguna también es porque lo tengo en Salón de la Fama la dificultad pero fijaros cómo se hace el rectificado, ¿vale? también se puede hacer con el stick derecho obviamente cuando vamos en dirección a canasta y tendríamos que pulsar el stick en la dirección, ¿vale? fijaros ahí en la misma dirección a la que vamos a canasta ha hecho el rectificado, ¿vale? una vez más podemos ir hacia adelante stick, no, en este caso no, que es de un tiro bandeja y ahí está, ¿veis? pulsamos si queréis varias veces el stick o el cuadrado para hacer el rectificado y así nos aseguramos este movimiento está bien obviamente para poder esquivar rivales y poder provocar que tengamos faltas a nuestro favor o incluso con los mates podemos evitar que nos hagan el tapón con el mate fijaros, vamos a canasta y en el momento en que iba a hacer el mate podemos hacer un rectificado, ¿vale? es muy sencillo de hacer, fijaros, en el último momento podemos dar al cuadrado y hace el rectificado en el aire y para acabar este tutorial os voy a enseñar el paso de avance, ¿vale? el paso de avance es muy sencillo de hacer porque primero hay que pintar el tiro y una vez que pintemos el tiro tenemos que ir en dirección a una dirección a la que queramos, ¿vale? fijaros, pintamos y en este caso podemos ir hacia la derecha y hacemos ese paso, ese ligero paso que es el paso de avance, ¿vale? primero hay que pintar el tiro, muy sencillo y rápidamente tenemos que pintar y en este caso hacia la izquierda manteniendo el cuadrado para hacer el paso de avance, ¿vale? todo tiene que ser muy de seguido porque en el momento en el que hagamos la finta de tiro ya no va a poder hacer el paso de avance, ¿vale? fijaros, finta de tiro y si esperamos más de la cuenta ya no puede hacer el paso de avance, ¿vale? así que hay que hacerlo de una forma bastante rápida es decir, finta de tiro y en este momento, ahí está, ¿vale? en el momento en el que acaba la animación de la finta tenemos que hacer el siguiente movimiento que en este caso sería el paso de avance, ¿vale? repito si hacemos la finta y esperamos más de la cuenta no podemos hacer el paso de avance, ¿vale? tiene que ser en el momento en el que recibamos la pelota y cuando se está acabando la animación que podamos hacer el paso de avance, ¿vale? que en este caso si queremos ir hacia la derecha simplemente mantenemos el stick izquierdo junto con el cuadrado hacia la derecha y si queremos ir hacia la izquierda simplemente pintamos stick izquierdo hacia la izquierda y mantenemos con el cuadrado, ¿vale? y ahí tendríamos el paso de avance y con esto se da por finalizado el tutorial de movimientos básicos espero que os haya gustado este primer tutorial el siguiente tutorial va a ser el tutorial de movimientos en el poste así que espero que os haya gustado este tutorial y si es así, ya sabéis dejad un like bien grande que ayuda mucho compartid el vídeo si lo consideráis oportuno suscribiros al canal que no cuesta nada, obviamente y dadle a la campanita que aparece al lado del avatar para que no os perdáis ninguna novedad con respecto a lo que ocurra en este canal ¡Nos vemos en el próximo!